Fabricaron estas armas para destruirnos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a nuestros dones. Porque somos diferentes. La humanidad siempre le ha temido a lo que es diferente. Pero vine a decirles, a decirle al mundo, hacen bien en temernos. Somos el futuro. Nosotros heredaremos esta tierra. Y cualquiera de ustedes que interfiera, sufrirá el mismo destino que estos hombres que ven atrás de mí. Se supone que hoy verían una demostración de su poder. En lugar de eso, les doy una muestra de la devastación que mi raza puede desatar contra la suya. Esta sea una advertencia para el mundo. Y a mis hermanos y hermanas mutantes que me oyen, les digo esto. Basta no faltarse. No más sufrimiento. Han vivido escondiéndose en las sombras y con miedo mucho tiempo. Salgan. Únanse a mí. Luchamos juntos en una fraternidad de nuestra especie. Un nuevo mañana da inicio a este día.